Música Nadia Pazmiño, estudiante de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de la carrera de enfermería empezó su vida como deportista a la edad de 10 años. Era algo raro porque mi hermano ya entrenaba, tenía 10 años y entonces yo por ahí estaba mis pininos en la piscina. Al principio el entrenador me dijo, tú ya sabes la técnica, cómo es, así que láncate. Y yo, ok, perfecto. Y la primera vez que me metí a una piscina me dijo, ok, me tuvieron que sacar. Pero de ahí ya tomé conciencia, mis papás también, de hacer un curso de natación y ya, incursionar ya los 10 años a nivel profesional como nadadora. Su afición por el deporte inició como un hobby, seguida de una pequeña competencia entre hermanos. Bueno, me desarrollé en natación, ahí empecé dos años hasta que hice novatos, de ahí incursioné en lo que es el triatlón, ya a nivel selección del guayas, hice las pruebas y todo. Y para confesar, lo que me salió mejor fue la natación. No corría muy poco y el ciclismo escaso porque recién lo había aprendido. Entonces, con las duras así clasifiqué y de ahí, después de unos dos años, me perfeccioné las tres disciplinas y logré ser seleccionada nacional de triatlón y al mismo tiempo en ciclismo. Es así donde comienza lo que años después se convertiría en gran parte de su vida. Dedicándose dos años a la natación, Nadia prosiguió a desarrollarse en otras disciplinas, consiguiendo así ser seleccionada del guayas en triatlón. No bastante, porque me tocaba entrenar con los varones. Entonces, era la única niña que entrenaba con los varones y tenía que ir a la par de ellos. Y era algo muy duro porque mi entrenador era Federico García, un argentino, que él no veía la diferencia entre una niña con un niño. Así que me tocaba entrenar con ellos. Para lograr ser seleccionada nacional de triatlón, Nadia entrenó tres jornadas cada día compartiendo entrenamiento con varones. Entre su vida como deportista y a la vez como estudiante de la Academia Naval Almirante Ellingwood, le tocó llevar un equilibrio. Al principio los profes no entendían muy bien que por qué faltaba, porque no quería ir al colegio y circunstancias así. Pero ya al pasar de los años ya y el reconocimiento es que gracias al colegio y ahora a la universidad, supieron de qué hacía y por qué faltaba. Entonces, eso hizo que mis profesoras tengan un poco más de confianza y me digan, sabes qué, llegaste el miércoles y ya a partir del viernes ya tienes que dar lecciones y todo. Eso sí, siempre la responsabilidad ante todo. Por su buen desempeño como estudiante y deportista, años después la llamarían para que forme parte de la institución como instructora. Bueno, al principio con miedo porque ya era una etapa muy difícil que no sabía entre trabajo y estudio si me va a alcanzar el tiempo para hacer deporte. Pero de ahí el día tiene 24 horas, así que me levanto muy temprano por la mañana, a las 4 de la mañana y mi jornada termina ya a las 12 de la noche. El apoyo de su hermano y demás familiares fue muy importante en su carrera. Actualmente Nadia no solo es instructora de la NAI, sino también estudiante de enfermería en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y una de sus metas es graduarse muy pronto. Muy importante, eso es lo primordial que puede existir. Mi hermano fue un pilar muy importante, ahora ya es más adulto, tiene 32 años, ya le ha dejado del deporte, pero siempre existe el consejo de mi hermano que es importante. La ayuda de mi mamá, su bendición, sus últimas palabras antes de la competencia, después de la competencia. No importa que lo haya hecho bien o me haya caído y haya resultado algo mal, igual ellos siempre dicen, sabes qué, fallaste en algo y estamos para mejorar. Campeón escolar y colegial de acuatlón, duatlón y triatlón, campeona regional de triatlón, campeona nacional, campeona panamericana, vicecampeona continental, dos veces campeona de la Copa Lima-Perú de triatlón. Estos son solo algunos de los logros y éxitos que ha obtenido Nadia a través de su vida como deportista. Bueno, la siguiente semana cambiamos de país, fuimos a Costa Rica a otra competencia y en la cual no había entrenado nada, pero el entrenador dice, tú decides. Competí, me fue súper bien, gané en primer lugar. Por ahora, ella espera seguir sumando éxitos a su vida como deportista, junto al incansable apoyo de su familia, amigos y profesores. Eso me llevó a que tengan una buena doctrina siendo deportista, siendo la instructora de alumnos, dando el ejemplo hacia los demás. Incluso también es el deporte, porque a veces hay chicos que llegan medio descarriados y hay unos, sabes qué, hay que alinearlos. Para Nadia, todas las actividades que desempeña diariamente son su pasión y orgullo. La palabra cansancio no existe en su vocabulario. Siempre espera seguir dando lo mejor de sí en cada cosa que hace. Hasta ahora, la vida que llevo y todavía lo puedo manejar entre los tres ámbitos que yo estoy actualmente. Pero ya después, no sé lo que se venga, tengo metas a corto plazo, que Dios mediante sea culminar la carrera, seguir en mi trabajo. Y si me da el tiempo para seguir practicando lo que a mí me gusta y obviamente con mis superiores que me dan el permiso, entonces todo se puede, todo se puede. ¡Gracias!